no 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 el arame de america te lo echara no 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 aunque apague esta 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 ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Eco no está arriba del cielo! ¡No te amo! ¡Eco no está arriba del cielo! ¡No te amo! ¿El aroma de América te lo echara? ¡No! ¡No, no! ¡No te amo! Cuando te abra, estás pegado Asi no vale verlo Por que no vale tus sangre, ¿no? ¡Anda! ¡No! ¡No! ¿No te amo?